¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues hoy estoy en un entorno diferente que no suelo utilizar mucho, que es la oficina de CarWow. CarWow es una empresa que tiene mucha tecnología y mucho trabajo de ingeniería detrás, pero también hay muchos seres humanos trabajando. Aquí en España somos más de 40 y justo los tengo por aquí detrás reunidos, prácticamente no se verán ahí en imagen. Mejor, porque así no os despistáis, porque lo que os traigo hoy justamente es un vídeo que es producto del trabajo de todos estos chicos y chicas que están aquí todo el día peleando para conseguir los mejores precios y los mejores concesionarios en la venta de coches nuevos. Y ese ejercicio que hacemos periódicamente en este canal ahora está totalmente alterado, está totalmente movido y cambiado por el asunto de la escasez de coches y la escasez de microchips. Así que lo que he pensado es que para este vídeo de final de año, que suele ser ese momento mágico en el que los concesionarios están intentando liquidar stocks, en los que se tienen que cumplir objetivos y por lo tanto es un momento, se supone que muy propicio para conseguir chollos, teniendo en cuenta que tenemos un momento bastante complicado en lo que se refiere a la disponibilidad de coches para poder ser vendidos nuevos, pues les he hecho el ejercicio, les he pedido por favor conseguidme a ver qué marcas y qué modelos en concreto hay stock, si alguien quiere comprar un coche lo puede conseguir ya o en un plazo de dos meses o menos, pero que haya stock también en determinadas versiones y cuáles son los vehículos que tienen los mejores descuentos. Así que en este vídeo os voy a presentar algo más de 10 modelos que actualmente en algún lugar tiene stock, que es decir te lo puedes llevar directamente y lógicamente si lo haces con Car Wow pues te vas a llevar una oferta con un descuento superior, de hecho en la descripción de este vídeo no te agobies porque te voy a poner enlace a cada uno de los vehículos que vamos a contarte, vehículos que yo creo que pueden ser interesantes en función de los intereses que estés buscando. Así que sin más vamos a empezar con la lista de coches y vamos a ver cuáles son esos coches tan raros hoy en día, que es lo mismo que decir que están en stock, esos coches tan buscados pero que realmente te puedes llevar a casa ya. ¿Sabías que si te quieres comprar un Range Rover el nuevo año modelo 2022 ya vas a tener que esperar prácticamente hasta 2023 o más para que te lo entreguen porque toda la producción del año que viene está ya vendida? Pues aunque parezca mentira eso está ocurriendo pero lo que es más raro todavía es que si te quieres comprar una Peugeot Richter te va a pasar algo parecido. Es una cosa muy surrealista pero está ocurriendo que un vehículo con una carrocería derivada de un comercial tenga un plazo de entrega tan 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 tremendo debido al éxito que ha tenido ese coche. Peugeot, por cierto, una marca que aquí en mi chuleta, en mi lista tengo apuntado, que me han comentado los compañeros, que si compras un coche de esta marca antes de acabar el año aunque tengas un plazo de cinco o seis meses para entregarte el vehículo que estás buscando te mantienen el impuesto de matriculación de 2021. Tienes que saber que a partir de 2022 el impuesto sube y por lo tanto uno de los motivos teóricos para poder comprarte un coche o para comprarte un coche sacando beneficio en 2021 es justamente lo del impuesto. Bueno, en Peugeot han decidido hacer esta campaña comercial. Quizá en 2022 otras marcas se animen a decirte en su campaña te mantenemos el impuesto del 21 pero bueno, de momento quien oficialmente lo ha hecho nada más es la marca de Peugeot. Bueno, sabiendo todo esto tienes que saber incluso también que marcas japonesas o coreanas que son las que menos impactadas han estado como os hemos contado en algunos vídeos, aquí te dejo uno en el que hablábamos un poco de cómo estaba la situación por marcas. Bueno, pues también hay marcas coreanas y japonesas que tienen problemas, depende mucho del modelo, ¿no? Por ejemplo, de Kia te voy a hablar pero el Kia Stonic, por ejemplo, está muy difícil de conseguir. De Toyota te voy a hablar pero, por ejemplo, el Toyota RAV4 y el Yaris Cross tienen unos plazos de entrega bastante complicados todavía. Así que sin más, vamos a empezar con la lista de coches que efectivamente puedes localizar por stock ahora mismo en el mercado y vamos a empezar por BMW. Yo aquí me he guiado por marcas muy dispares marcas premium, marcas baratas, etc. Simple y llanamente lo que he ido a buscar aquí es si hay un coche en stock. Y el BMW X1 sería uno de los pocos que todavía quedan unidades en stock quedan muy pocas unidades y es muy llamativo porque todos los coches de los que te voy a hablar en esta lista son gasolina menos justamente el X1 que en este caso estamos hablando del 160 del 16D es decir, el 1600 diesel, la versión menos potente diesel pero que ya da una potencia más que suficiente con sus 140 caballos de potencia. Este coche que tiene un precio de tarifa de 33.400 euros con el precio cargoado se te queda en 30.760 euros. Recuerda que estamos hablando de precios de tarifa sin financiación. Este sería el precio a tocateja para entendernos. Ocurre lo mismo con el BMW Serie 1 116 diesel que es el otro coche de la marca que está en stock todavía. En ambos casos estamos hablando de unidades muy 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 limitadas. O sea, si te despistas un poco te lo pierdes. En este caso el 116 parte de un precio de 28.915 euros precio cargoado porque el precio oficial es de 31.350 euros y por lo tanto tienes aquí un ahorro de 2.435 euros. Y por cierto, hablando de coches con descuento en BMW, si buscamos los que tienen más descuento, el X-Drive 25D automático está con 7.000 euros de descuento, el M135 tiene 7.118 euros de descuento. Desde luego no son los coches más baratos de la lista pero ahí lo dejo. Bueno, otra marca que tiene un coche en el que según me marcan solo algunos concesionarios tiene stock es el Citroën C4, uno de los compactos más baratos que hay en el mercado. Versión PureTech, manual gasolina, 110 caballos, una versión de acceso, una versión básica como sabéis con el motor 1.2. Este coche que tiene un precio de tarifa de 20.620 euros, si lo compras a través de Cargo Out te lo llevas por nada menos que 17.960 euros, que es un descuento ya muy grande de 2.660 euros si compras el coche como digo al contado. Estamos hablando de un descuento importante. Si pides financiación te van a dar un precio de partida de 16.428 euros que lógicamente luego tienes que sumar los intereses, etcétera. En este caso serían 4.614 euros de ahorro respecto al precio original pero lógicamente con el extra de los intereses que hacen que al final el precio sea superior al precio de contado que siempre te voy a ir dando en esta lista. Hyundai, como sabéis los coreanos son las marcas que mejor están sorteando y capeando el temporal aunque depende del modelo también fallan como os he dicho al principio y aquí en la lista tengo cuatro, dos Hyundai y dos Kias para contarte. En el caso del Hyundai Tucson tenemos stock en este momento sólo en versiones de gasolina. El gasolina de 150 caballos manual class 28.475 es su precio oficial que baja hasta los 25.940 aprox con el precio Cargo Out estamos hablando de más de 2.600 euros de rebaja y ojo porque en la financiación el precio baja hasta 18.271 euros de tarifa y tenemos también en Hyundai otro modelo que se está vendiendo muy bien en su categoría porque el Tucson nos estamos hartando de ver Hyundai Tucson y sobre todo Santa Fe es verdad pero el Kona también anda por ahí, el gasolina de 120 caballos, el Max, tengo aquí a un cámara gallego que seguramente le encantará, el modelo Kona que con 22.840 euros de tarifa se va en el precio Cargo Out a 20.168 euros con un descuento que ya aplicado se va por encima de los 2.600 euros igualmente. Por cierto ahora mismo en Hyundai si nos vamos a los coches que tienen más descuento no necesariamente que estén en stock ni los más baratos, las versiones más deportivas, gasolinas con acabado N-Line, etcétera están entre 5.000 y 7.000 euros de descuento. Tenlo en cuenta si buscas un Hyundai picante ahora los N están bastante bastante descontados aunque los precios como digo ni los plazos son los más baratos y en Kia tenemos el Zed y el XZed. En función de los modelos vas a poder encontrar versiones que hay disponibilidad en el concesionario actualmente. Hablamos siempre de las versiones de gasolina de 100 caballos en el caso del Kia Zed o sea la básica con un precio de tarifa de 20.775 euros rebajamos en cargo 3.560 euros. Dejamos el coche en 17.215 euros de precio y si lo financias se queda por debajo justamente de los 15.000 euros o lo que es lo mismo un descuento de 6.281 euros. Y el Kia XZed que es un vehículo que por cierto hemos probado aquí y por aquí te dejo un enlace si lo encontramos para que lo puedas ver que la versión de gasolina de 120 caballos con un precio de 23.286 euros de tarifa hemos conseguido rebajarlo el mejor precio posible a 19.763 euros. Ojo porque estamos hablando ya de un descuento de 3.523 euros siempre como estoy diciendo pagando el vehículo al contado. Si te vas a una versión con 120 caballos pero en este caso financiado el descuento es que nada menos que 6.121 euros o lo que es lo mismo un precio de tarifa de 17.100 y pico euros que vas a pagar más los intereses de la financiación. Bueno de los coches más interesantes que han salido en los últimos tiempos otro superventas es el Mazda CX30 pues de este coche también hay también hay disponibilidad concretamente de la versión gasolina manual de 122 caballos que desde luego no es un cohete pero para una conducción más o menos tranquila es suficiente. Su precio de tarifa redondeando son 27.500 euros y redondeando también por 24.700 lo vas a poder sacar con el mejor precio posible que hemos encontrado o lo que es lo mismo vas a tener un descuento de 2.780 euros. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno pues tenemos una marca japonesa que es Nissan que en el Qashqai tiene unidades siempre y cuando no compres la versión Visia que es un modelo que prácticamente no se vende. Si te vas a buscar un Qashqai cuyo precio de tarifa redondeando son 25.600 euros 140 caballos manual aquí en este canal os hemos hecho una prueba a fondo del Nissan Qashqai te lo vas a poder llevar por un coste de 23.495 euros o lo que es lo mismo un descuento de poco más de 2.100 euros. Si lo financias el precio se reduce aproximadamente 2.000 euros más aunque luego tendrás que pagar los intereses como digo. Y otro coche que no se vende mucho aunque por cierto es un coche que no está nada mal y que ha mejorado mucho respecto a la imagen que teníamos en el pasado se ha quedado ahí a medio camino es el Nissan Juke que además creció bastante de tamaño por lo tanto de precio por lo tanto muchas personas dicen pues para comprarme el Juke me compro el Qashqai que tiene un precio competitivo pero ahí está el Juke para el que quiera elegirlo para el que quiera valorarlo en versión de gasolina de 114 caballos manual acabado básico la mayoría tienen un plazo de entrega de 3-4 meses como muchos pero hay unidades por ahí sueltas nos dicen todavía que se van a un precio de tarifa de 21.000 casi 700 euros y el mejor precio que hemos sido capaces de encontrar en Car Wow es justamente 20.000 euros prácticamente redondos lo que son lo mismo algo más de 1.600 euros de ahorro y por último en Lexus tienes también el UX en las versiones Business y Premium con posibilidad de tener unidades en stock y el resto según nos dicen en enero lo puedes conseguir también este SUV ya que es un coche de cierto nivel 250h la versión híbrida la mejor tecnología híbrida que hay en el mercado la de Toyota Lexus por supuesto 38.000 casi 400 euros de tarifa que se quedan en 35.200 haciendo la compra a través de nuestro comparador lo que es lo mismo 3.183 euros siempre estamos hablando de precios de tarifa con pago al contado si te vas a financiación el descuento ya se pasa de los 6.600 euros con la financiación con un precio de tarifa de poco más de 31.700 euros y bueno si te vas a la versión F Sport por cierto de este coche son 7.400 euros los que hay de descuento es un descuento muy importante así que estos son los coches que todavía puedes comprar porque todavía hay unidades en stock y no te tienes que esperar meses y meses y meses si es que lo necesitas ya y eso es lo que estás buscando si puedes esperarte por cierto dos coches que tienen unos descuentos fabulosos probablemente también porque por la altísima demanda tienen unos plazos de entrega muy largos pues precisamente la Peugeot Richter más de 8.000 euros de descuento tiene en el caso de que te hagas con una Richter en este caso con la versión de gasolina y otro vehículo que tiene un descuento que me ha llamado mucho la atención siempre y cuando hagas la operación a través de CarWow es precisamente el Toyota RAV4 que probablemente es para mí uno de los mejores SUVs si no el mejor SUV híbrido que hay en el mercado si te vas a la versión de 220 caballos 220h te vas a llevar un descuento que está rozando también los 8.000 euros por debajo se queda en 7.900 aproximadamente así que queridos amigos dentro de este complicado panorama en el que la crisis de los microchips ha impactado duramente en la industria del automóvil esto es lo que hemos podido encontrar por ahí por toda la labor y la inteligencia de mis compañeros que tengo aquí detrás de lo que queda en stock de lo que se puede por ahí rascar todavía y esperemos que en 2022 poco a poco la situación vaya mejorando aunque por lo que sabemos hasta la fecha estos plazos de entrega que se van acumulando con meses de por medio con medios años a veces van a tardar todavía un tiempo en normalizarse porque la situación parece que no se corrige tan rápido como estábamos esperando nada más queridos amigos espero que toda esta información os haya parecido interesante si tenéis alguna duda ahí abajo tenéis todos los enlaces de los coches para que podáis pinchar en ellos y configurarlos a vuestro gusto yo solo os pido que os suscribáis al canal que estéis aquí muy atentos y pendientes y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea así mejor hasta el próximo adiós